¡Hola, hola gamers! ¿Cómo están? ¿Se han preguntado si es posible quitarse una granada de plasma cuando ésta ya está pegada y a punto de explotar? Si es así, like, suscríbanse y comencemos. La granada de plasma es la contraparte de la APG estándar del UNSC. La granada de plasma está diseñada para adherirse a su objetivo antes de detonar, de ahí que se le conozca como granada adhesiva. Entonces, ¿cómo funciona una granada de plasma? En palabras simples, cuando es activada una granada de plasma, ésta comienza a liberar su refrigerante, ocasionando que conforme avanzan los segundos, ésta comience a calentarse bastante, ocasionando que cuando entre en contacto con un enemigo o ya sea un vehículo, éste se adhiera. Cuando se desactivada la granada, no es lo suficientemente caliente, permitiéndole al portador tener un poco de tiempo para arrojarla sin que se le pegue a él mismo. Canónicamente, no tenemos indicios de que alguien haya podido despegarse una granada de plasma, aunque sí podría ser posible. Por ejemplo, si un Grunt o un Elite llegara a pegar una granada de plasma a un Spartan justamente en el casco, si éste reacciona rápidamente, tendría la oportunidad de quitarse el casco y arrojarlo fuera de su alcance. Sabemos que un Spartan puede quitarse el casco cuando éste quiera. Un ejemplo fue cuando el Spartan Palmer se quitó su casco, le introdujo varias granadas y lo lanzó para derribar así una nave enemiga. Si la granada llegara a pegarse en una parte diferente del cuerpo como en el pecho, lo más probable es que debamos despedirnos del Spartan, pues como sabemos, la mayoría de la armadura se retira con mecanismos especiales y pues, sería inútil si tratara de quitarse la armadura en pocos segundos. Hablando con respecto al gameplay, muchos aseguran que alguna vez pudieron quitarse una granada de plasma realizando algunos pasos antes de que ésta detonara. La verdad es que sólo hay un juego en el que es comprobado un glitch para quitarse la granada y éste es Halo 4. Para quitarse una granada es necesario portar la mochila cohete. Cuando se te adhiera una granada, debes esperar alrededor de un segundo y activar inmediatamente la mochila de forma que te estampes o choques contra una pared o objeto más cercano. Aquí tienen algunos ejemplos. Buscando videos de posibles glitches o trucos para liberarse de la granada de plasma, encontramos uno en Halo 3, donde un Spartan está a punto de ser objetivo de una granada, pero éste inmediatamente lanzó una granada de fragmentación, misteriosamente dando como resultado que no se le haya pegado la granada de plasma e inclusive que ésta desapareciera. La razón más lógica que encontramos para esto es que la granada de fragmentación haya sido lanzada de manera tan exacta que haya chocado con la granada de plasma, dando como resultado algún tipo de glitch o bug ocasionando que desapareciera. Y bueno, para finalizar, mandaré saludos a suscriptores que recientemente nos han comenzado a seguirnos en nuestro canal de Twitch. Así que un gran saludo para... Un gran saludo para todos. Si quieren un saludo, tan solo síganos en nuestro canal de Twitch, donde hacemos directos muy constantemente. El link estará en la descripción. De igual manera, les recordamos que si quieren aparecer al final de todos nuestros videos, pueden ser nuestros patrocinadores, ya sea Patreon o aquí en YouTube. Y sin más, díganos sus opiniones y si alguna vez han podido quitarse la granada de plasma. Like, suscríbanse. Adiós.